El ministro de autonomía, ¿cómo está don Hugo Siles? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un placer estar en No Mentiras. Y tenemos un experto que ha sido intendente de aguas, don Fernando Claro, que es ingeniero hidrólogo. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está Jimena? Buenas noches. Un gusto estar aquí en el programa. Y también un saludo a todos los televidentes de PLT. Gracias. Vamos a ver lo que se han dicho los presidentes. Evo Morales, Michelle Bachelet, el tema Silala. Bolivia que dice, el Silala es un manantial y Chile está usando nuestras aguas. Las está robando directamente, es lo que dice Bolivia, y quiere llevarlo a Chile otra vez a la Haya. Chile reacciona y dice, nos demanda Bolivia y los vamos a contrademandar. Y dicen, vamos a defender nuestra soberanía y el presidente de Bolivia dice, no se defiende, no se defiende la soberanía con Roma. Yo quiero anunciar a los compatriotas que en caso de que Bolivia materialice su anunciada demanda, Chile va a contrademandar a Bolivia. Si la presidenta, si algunas autoridades no conocen, Silala, la próxima semana invito. Yo estaré en Silala esperándoles para demostrar que no es un río internacional, sino que son aguas que salen de los bofedales del departamento de Patrocín Bolivia. En el año 2009, Chile estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo con Bolivia para determinar el uso compartido de las aguas del río Silala y este proyecto fracasó, este proyecto de acuerdo, fracasó por la negativa de Bolivia. En estos políticos, fíjense del pacto de Bogotá, es como una confección anticipada que va a perder frente a nuestras demandas. El gobierno de Bolivia habla de diálogo, pero los hechos demuestran que no está dispuesto a ningún diálogo y que prefiere instrumentalizar a los tribunales internacionales. Que Chile tiene que reconocer lo que nos está robando agua del departamento de Patrocín. Así que frente a este cuadro, mi gobierno va a resguardar con firmeza nuestros intereses nacionales. No se defiende la soberanía por algo que es robado, que a algo que es invadido, o asaltado, o saqueado. Y en ese sentido, por cierto, ejerceremos todas las acciones necesarias que nos permitan cumplir con ese objetivo, que es proteger nuestra soberanía nacional y nuestra soberanía permanente sobre los recursos naturales de nuestra nación. Políticamente es delito y espiritualmente es pecado. Dos juicios entonces de Bolivia y Chile en la Haya. Ministro, es así, ¿no? Bueno, en efecto, Jimena, ha habido un tiempo, más de 110 años, en los cuales el vecino país no ha hecho uso de ninguna retribución económica por el usufructo de estas aguas. Incluso hay muestras satelitales que en el último tiempo, después del año 2009, Chile ha seguido haciendo perforaciones. Recordemos que en 2009 se había acordado desarrollar una comisión técnica para poder precisar el pago del otro 50% que ofreció Chile. Pero en el marco ya de la actualidad hay un sinnúmero de perforaciones que Chile ha seguido haciendo. Y sin duda que eso contrapone los intereses también del Estado boliviano. Las aguas del Silala son manantiales, son bofedales, ojos de agua que nacen en territorio boliviano y no son un río internacional. Han sido canalizados, han sido artificialmente llevados, eso lo conocen las autoridades chilenas, hay documentación, hay concesiones que se hicieron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esas concesiones fueron autorizadas, en su momento fueron revocadas. La documentación y el derecho que nos asiste es absoluto. Por lo que plantear una demanda sobre un asunto como el del Silala es sin duda factible para que en el marco de la solución pacífica de controversias, Bolivia pueda recuperar este derecho que nos asiste. ¿Chile le ha estado robando agua a Bolivia? ¿Ese es el punto? Chile ha estado usufructuando por más de 110 años aguas sin hacer ninguna retribución. No ha pagado y no ha compensado un solo peso. ¿Eso es robo, le pregunto? Eso es hacer uso de aguas sin concesión, sin permiso del Estado boliviano. Y se entiende pues que hacer uso de aguas que son bolivianas, que están en los manantiales bolivianos y que fueron canalizadas de forma artificial, es hacer uso de un recurso hídrico que no les pertenece a los chilenos. ¿Por qué el presidente se anima a usar la palabra robo y usted no? No, es un robo, es claro es un robo. Nosotros tenemos una filosofía que está instalada en el marco de Naciones Unidas. No robar, no mentir y no ser flojo. Y sin duda que el término robar, hurtar, es un término que está acuñado incluso en la filosofía que contribuye Bolivia a la filosofía ética, funcionaria en Naciones Unidas. Y sin duda, es un hacer uso de un recurso hídrico sin la autorización. Es como que un vecino se entre a su casa y le extraiga por vía de una cañería el líquido elemento que usted lo paga, que usted lo usa y canaliza para un uso. ¿Cómo se llama eso? Eso es robo. Eso es robo. Muy bien, le preguntamos a la gente en las calles, ¿qué piensa de esta nueva demanda de Bolivia-Chile? ¿Qué le parece la decisión de Bolivia de iniciarle un segundo juicio de Chile ante la Haya, esta vez por usar sin pagar las aguas bolivianas del Silala? No, pues es importante no mantener nuestros recursos y no es justo lo que está haciendo Chile. Eso me parece, a mí me parece... ¿Apoya o rechaza que se haga este segundo juicio? Yo apoyo. ¿Por qué? Porque tenemos que defender lo nuestro, tanto tiempo aprovechar Chile en nuestras aguas, entonces tenemos que hacer algo por nosotros. Yo creo que es algo positivo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que Bolivia siempre luche a favor de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿apoya esta decisión del segundo juicio? Sí, apoyo. ¿Por qué? Porque los chilenos un poco se están aprovechando de Bolivia, ¿no? Yo creo que tendríamos que ellos también tendrían que pagar un derecho, lo que es algo boliviano. Es muy importante y es necesario porque Chile siempre nos ha estado usurpando todo lo que a derecho nos corresponde. Entonces, es correcto que se haga eso. ¿Apoya o rechaza este segundo juicio? Yo apoyo que Bolivia le haga un segundo proceso, porque no nos pueden seguir robando. Claro que sí, sí, es necesario y sí. ¿Por qué? Porque parece que no obedecen nuestras decisiones. ¿Apoya o rechaza este segundo juicio? Apoya. ¿Por qué? Mucho tiempo es que ya no quiero saber nada de Bolivia en Salomar. Ah, estuviera bien, eso es una buena medida, porque también tengamos en cuenta que Chile a nosotros nos ha quitado también el agua, que se debe recordar muy bien el gobierno, y ellos han abusado. ¿Por qué no podemos quitarle las aguas del Silala? Me parece positivo porque creo que ya era tiempo de hacer esto, ¿no? ¿Usted aprueba o rechaza este segundo juicio? Apruebo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Hemos estado tantos años dejando esto de que se aprovechen de nuestras aguas, pero creo que ya es tiempo de que el presidente de Bolivia ponga fin a esto, ¿no? Esto es lo que dice el soberano en las calles de La Paz. Vamos a ver ahora lo que dice el soberano en las calles de Santa Cruz. ¿Qué le parece la decisión de Bolivia de iniciar un segundo juicio a Chile ante la Haya, y esta vez por usar sin pagar las aguas bolivianas del Silala? ¿Apoya o rechaza que se haga este segundo juicio? En parte estoy rechazando eso porque lo que está haciendo el gobierno es buscar confrontación con el hermano país, como se dice en Chile, ¿no? Eso es lo que está haciendo, para tratar de que pase todo el cándalo que tiene él a su cargo, ¿no? Como es el caso Zapata. No hay que ni hacer ningún juicio. Hay que demoler las obras que han hecho los chilenos y volver las aguas a nuestro poder y a ver qué hacen, a quién se quejan. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque son aguas bolivianas. No, está muy bien, eso debe hacerse hace rato. Chile siempre ha tratado como si de quitar todo. Y Bolivia, sí, sí, debe reclamar eso, porque esas aguas no son internacionales. Entonces, todo aquello que se consume, pues se debe pagar. Sí, me parece correcto que hagan, era necesario ya tomar posesión de un bien que nos debería beneficiar. Bueno, se tendría que hacer sobre todo pensarla bien, porque ya tenemos un primer juicio. Eso se debió hacer más antes cuando Potosí era que estaba reclamando, y el presidente todavía estaba en Chile. La presidencia no escuchó el clamor del pueblo, entonces, hacer otro juicio, se tendría que estudiar bien esa posibilidad, si es realmente favorable a Bolivia. No, obviamente, no, que apoyo, ¿no? El pedido que está haciendo, pues, no, el presidente, ¿no? Porque obviamente que eso es un recurso natural que le corresponde a Bolivia. Yo, de mi parte, yo apoyaría porque, digamos, son, digamos, aguas de Bolivia, ¿no? Y, digamos, que ellos están ocupando. Apoyo, porque no conviene. Para mí lo correcto sería que realmente Chile y Bolivia y nuestros representantes públicos se sienten a dialogar en una mesa de diálogo y que tengan, si quieren, un mediador, una cosa así, pero que realmente se arregle un problema que atinge a dos pueblos y que se arreglen los problemas que se están creando entre dos comunidades y se están heredando para futuras generaciones, no me parece, colega. Ministro, varias opiniones. ¿Qué les parece? Bueno, casi la mayoría aprueba, ¿no? Porque históricamente hemos conocido todos de esta canalización artificial de las aguas del Silala sin hacer ninguna retribución alguna. Esto es parte de la historia, hay documentación, ha sido reconocido por Chile, está en la agenda de los 13 puntos, es el séptimo punto de la agenda de los 13 puntos, ha sido parte de un proceso siempre de reclamo, pero hasta el momento no se ha pagado un solo peso y hasta que no se hubieran hecho algunos estudios técnicos, no se podía innovar o desarrollar ninguna otra infraestructura. Chile ha seguido con las infraestructuras porque recordemos que en el pasado estas aguas que fueron desviadas y canalizadas con autorización de la prefectura de ese entonces de Bolivia se utilizaron para un efecto, para el transporte o para los ferrocarriles. Pero actualmente se utilizan para las comunidades, para las minas, es un uso que hacen empresas chilenas y no hay duda que esto debe pagarse y la mayoría de la población está haciendo extensiva esta necesidad de que se repare esto y la única forma de encontrar en el marco pacífico de las controversias es una demanda, es viable, es factible y sin duda que Chile tiene que responder porque es parte signatario del pacto de voluntad. Ministro, una consulta. En el caso del primer juicio, lo que Bolivia pide es que Chile negocie con Bolivia y le devuelva soberanía. En el caso de este juicio por el Silala, lo que Bolivia pide es que Chile pague lo que debe. Claro, es una retribución. Primero que se consolide el derecho que tiene nuestro país de pedir una retribución y obviamente en el marco de este juicio, de esta nueva demanda que habrá que estudiar porque no se olvide que lo que ha hecho el Presidente es instruir a Diremar para que estudie una demanda. Habría que estudiarla bien en qué término. Sería muy apresurado hoy establecer los términos jurídicos sobre los cuales se asentaría una demanda. Lo cierto es que tenemos elementos, tenemos documentación, hay todo un derecho que tiene nuestro país que está asistido por la realidad fáctica, material de que las aguas del Silala son manantiales, bofedales que están en territorio boliviano y que fueron artificialmente trasladados y desviados a territorio chileno. ¿Bolivia tiene una cuantificación? ¿Cuánto debe ser lo que Chile robó y debe? Bueno, hay, son 50 mil millones de litros por año. ¿Por cuántos años? Estamos hablando desde 1908, pero hay informes que señalan que desde 1884 ya hay esta canalización, pero si contabilizamos desde 1908, imagínense, son más de 100 años, casi 110 años. ¿Y se ha cuantificado en dinero? Hay alguna cuantificación. Inicialmente se hizo un ofrecimiento de 5 millones de dólares por año, pero se quería pagar solamente el 50%. Esa negociación del 2009 no prosperó, finalmente se detuvo en el marco de todavía hacer complementaciones técnicas, pero no se podía innovar en el tiempo, cuatro años. Pero han seguido viendo existiendo estas perforaciones y estos trabajos. Si fueran 5 millones por año, estaríamos hablando de unos 540 millones de dólares por estos 108 años. Puede ser, puede ser ese cálculo, puede ser ese cálculo. En todo caso, el monto todavía está a determinar, porque estamos hablando de precios comerciales. Habría que asignarle bien los precios comerciales que corresponden. Son aguas que son para consumo. Bueno, ahora tenemos a nuestro experto, que ha sido intendente de aguas, el ingeniero hidrólogo Fernando Claros. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema, por favor? Jimena, yo voy a aclarar algunos conceptos para nuestros compatriotos bolivianos. La gran controversia en el tema de Silala es de que si es río o no. Chile siempre mantuvo o sostuvo la situación de que el Silala fue un río. Bolivia no. Para la gente en general, usted sabe que un río nace de qué? Fundamentalmente nace de la precipitación pluvial, o sea, del agua de lluvia. En el Silala, el agua de lluvia es más o menos 60 milímetros por año. Eso quiere decir 60 litros por metro cuadrado. Eso no es nada en conceptos de precipitación. Para tener una idea, en el Chapare, por ejemplo, boliviano, llueve 2.000 milímetros por año. O sea, 2 metros cúbicos por metro cuadrado. Y en el Silala llueve 60 litros por año. O sea, que al margen de que el Silala tiene suelos muy permeables, toda el agua que llueve, que es ínfima, se insume o se infiltra. Entonces, no discurre ningún caudal por el Silala. Entonces, el gran apoyo que ha querido hacer Chile, o la gran discusión, es de que el río Silala, que ellos se llaman, nace de los manantiales del Silala. Y debemos tener en cuenta una cosa, Jimena. Existe un manantial solamente cuando hay acuífero. Es como cuando uno tiene fiebre. Uno tiene fiebre porque hay una infección. Si no, no hubiera fiebre. Igualmente, ese tipo de concepto se da en hidrogeología. Hay manantiales, quiere decir que hay un acuífero. Porque de ahí sale el agua, de ahí mana, de ahí se alumbra el agua. Entonces, ¿qué pasa ahora en el concepto de que Chile dice que de los manantiales sale el agua y se conforma un río? Ocurre que en 1908, la empresa anglochilena que explotaba las albiteras del norte de Chile, exterritorio boliviano, ocurre que ellos pidieron una otorgación de concesión del área del Silala boliviano. Que son más o menos 3.5 kilómetros que entra en territorio boliviano. Son manantiales, son 90 ojos aproximadamente. Esos manantiales, ojos de agua, son puntos por donde fluye el agua. O sea, serían los puntos de un manantial. 90 manantiales, grandes o pequeños, dependiendo la roca, cuán abierta esté o cuán cerrada, para que fluya más agua o menos agua. Y también depende de la porosidad de la roca por donde fluye el agua. Bueno, en ese momento, en 1908 y antes, existían en el Silala 150.000 metros cuadrados de bofedales. O sea, 15 hectáreas. Esas 15 hectáreas absorbían todo el agua que emanaba del acuífero, por los manantiales. Entonces, no discurría nada por el suelo. No había ningún flujo que discurra hacia el lado de Chile. En Chile, ¿qué hizo cuando pidió la concesión? Agarró y depredó el sistema. ¿Qué significa depredar el sistema? Sacar el bofetal, sacar esa cortina, ese colchón vegetal, que tenía 40 o 50 centímetros de espesor, y sacó eso. Entonces, al no haber bofetal, no había que consumar los manantiales. Entonces, ellos empezaron a hacer canalículos, tipo media caña, infinidad de canalículos para captar los 90 ojos, y fueron aduciendo, o sea, juntando a canales más grandes, hasta que conformaron un canal principal que tiene un metro de ancho por 80 centímetros de profundidad, que es lo que ellos le llaman río Silala. Bueno, del río no tiene eso, nada. Porque un río, en su concepto hidrogeológico, es un curso de agua con ribera definida. Usted no puede poner el ribera definida, mampostería de piedra a un lado y mampostería de piedra al lado izquierdo. Eso no es una ribera natural, es artificial. Bajo ese concepto, Chile se maneja de que, efectivamente, ese se dio Silala. Cuando la otorgación se le dio por la prefectura de Potosí a esta empresa anglochilena, el pretexto chileno fue el siguiente, de que necesitaban el agua para cargar a los calderos del ferrocadil de Antofagasta hasta Uyuni, que iba hasta Pulacayo, que era la Huanchaca, que eran las minas de Aniceto Arce, y más o menos siete congresistas chilenos, que estaban en sociedad y explotaban el estaño y polimetálicos de la Huanchaca. Y les servía el ferrocadil para sacar de la Huanchaca, por Uyuni, Ollagüe, o estación Avarroa de Bolivia, hasta Calama y después hasta Anfagasta, todos los minerales de esa mina. Ese fue el concepto fundamental de la construcción de ese ferrocadil. Pero como no tenían agua, porque el río Loa, el río San Pedro y el río Inacalide, del lado chileno, son aguas con mucho salitre, y sus calderos no funcionaban con ese tipo de agua, entonces pidieron las aguas del Silala, porque son aguas potables y muy puras, para cargar a los ferrocadiles en la estación San Pedro. Se les concedió. Pero ese ferrocadil diariamente, únicamente consumía 63 metros cúbicos de agua. Y en ese momento los chilenos lograron captar 6.600 metros cúbicos de agua. O sea que los 6.537 restantes los vendían en Calama, Chiu-Chiu, a las empresas saliteras y a Antofagasta. O sea, desde un principio hubo una intencionalidad medio sesgada en el pedido de la otorgación. ¿Son actos premeditados de mala fe? Yo creería que sí. O sea, como dice el ministro y como dice el presidente, Chile le ha estado robando a Bolivia. Se le dio la concesión bajo un pretexto, un pretexto... Pero por 60... Por 63 metros cúbicos. Entonces imagínense... ¿Y cuándo llegó a usar lo máximo? Todo eso... Mire, en ese momento los 6.600 metros cúbicos día equivalían a 76 metros cúbicos... 76 litros por segundo, que es el concepto de caudal. Hoy día estamos cerca a los 300 litros por segundo, que traducido en volumen de 108 años, da más o menos 700 millones de metros cúbicos que Chile se ha llevado a lao chileno. 700 millones de litros cúbicos. ¿Eso cuánto podría costar? Que traducido en dólares... En dólares. ¿Ya? Estamos... Estoy calculando con un dólar 50, que es lo que cuesta en Antofagastia el metro cúbico. Sale más o menos 1.005 millones de dólares. 1.005 millones de dólares. Ahora, Chile, ¿qué es lo que...? ¿Por qué dice hablemos de 500? Porque supone que al ser río, si aceptásemos nosotros de que es río, pagaría únicamente por la mitad. O sea, de los 300 pagaría solamente por 150 litros. Pero hay un concepto, Jimena, que aquí hay que aclararlo y que de repente mucha gente no sabe. Cuando usted tiene un acuífero, porque hay un acuífero en el Silara en ambos lados, en el lado chileno y en el lado boliviano. Es el mismo acuífero. Pero los manantiales en ambos lados están brotando, están manando el agua. Cuando usted tiene un acuífero en ambos estados, todo lo que se explote corresponde 50% para ambas partes. O sea que la explotación es equitativa. En este momento se explota casi 600 litros del acuífero de Silara, en el lado chileno y el lado boliviano. A Bolivia le corresponde 300. Por favor, ministro, 1.005 millones de dólares. Si esa llega a ser la cifra, es realmente importante, ¿no? Sin duda. Por eso el concepto de hacer uso, usufructo de un recurso como el agua y no pagar, porque no ha pagado ni un peso, no ha pagado, no ha retribuido en todo el tiempo, es sin duda un hecho que no puede sostenerse más en el tiempo. Toda vez que cuando se ha hecho uso de conversaciones entre ambos países, se ha determinado no innovar hasta poder hacer una verificación técnica mayor, precisamente para poder alcanzar la precisión de los términos, tanto del volumen, el caudal, y si siguen haciendo perforaciones, si se siguen haciendo trabajos, entonces estamos en una situación que nos permite como Estado poder también representar nuestros derechos. Y por eso el presidente Evo ha instruido que Diremar prepare y vea los caminos para una demanda internacional por este tema. Bueno, le hemos puesto un poco de cifras hoy, ¿no? Entonces, 1.005, dice Ingeniero, por 700 millones de metros cúbicos de agua. En los 108 años. En 108 años. O sea, el tiempo tenemos 108 años, el caudal son 700 millones y el precio, 1.50 dólares por metro cúbico. 1.50 dólares es el precio comercial que hay. Vamos a ver, Brenda dice, este es el... Desde La Paz, Chile es un abusivo, bien que se le inicie un juicio. Jorge dice, ya no se puede permitir que nos quiten nuestros recursos de esa forma. Bueno, ahora, el tiempo que puede tomar este juicio, Ministro, ¿cuánto es? Bueno, hay que ver primero los términos, hay que precisar con el equipo jurídico, eso, una vez que la decisión se ha tomado, se pasará a toda la parte consultiva. Pero normalmente un proceso en la Corte Internacional de Justicia de la AIA fácilmente puede durar hasta 5 años. Depende mucho de que las partes acuerden también, porque hay una necesidad de que las partes acuerden. Hay todo un procedimiento que está enmarcado en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la AIA. Ya conocemos nosotros los procedimientos, porque tenemos un proceso en marcha. Y sin duda que uno de estos procesos tarda por lo menos unos 5 años. Eso mucho depende, insisto, de los tiempos. Hemos visto en las últimas horas también que Chile, o por lo menos algunos miembros de la política chilena, han hecho anuncios de un posible retiro del Pacto de Bogotá. Eso, en todo caso, sería una muy mala señal. Aparte que no produciría efectos porque inmediatamente denunciar un tratado no genera automáticamente la salida del país que hace la denuncia de un tratado. Corre un tiempo todavía, pero sería muy mala señal. Porque imagínese usted, en la historia Chile ha hecho uso de instrumentos de solución pacífica de controversias. Ha usado a la Corte Internacional de Justicia de la AIA. Ha usado mecanismos como el arbitraje, la mediación. Ha sido parte signatario de este tratado porque ha hecho uso del mismo para poder solucionar conflictos limítrofes. Y hacer y anunciar un retiro sería una señal muy, pero muy negativa para la comunidad internacional. Sin duda que podría traer consecuencias para Chile. Leo lo que está diciendo. Y eso saben perfectamente los actores de la diplomacia y de la política exterior chilena. Bueno, pero además hay un tema de imagen, ministro, ¿no? Es decir, si esto llega a comprobarse, si por un lado le quitó a Bolivia su acceso soberano al mar y su riqueza que había en ese territorio, y por otra parte le quita mil millones de dólares, ¿cuánta responsabilidad para Chile en lo que le ha pasado a Bolivia en su historia también, no? No hay duda. Por eso es que Bolivia está haciendo uso de los mecanismos de solución pacífica de controversias. Imagínese usted, retirarse del tratado es prácticamente dejar a Chile en ninguna posibilidad de usar estos mecanismos de solución pacífica de controversias a futuro. Obviamente que no correría para este proceso. Pero el otro instrumento ya es la guerra. Estamos en el siglo XXI y cuando precisamente la comunidad internacional, el orden internacional, el mundo apuesta a avanzar sobre la paz, Chile, por lo menos algunos miembros de la política chilena, hacen anuncios totalmente fuera de lugar. Es decir, estamos en contrasentido. Por eso es que nuestro país, con la serenidad, con la lucidez, pero con la seguridad, de que un nuevo proceso, una nueva demanda sobre nuestros derechos, nuestra soberanía, es precisamente canalizar esta demanda a través de un instrumento pacífico de controversias que es precisamente una demanda de derecho internacional. Permítame, voy a leer mensajes del soberano. Roberto, desde La Paz, Chile tiene que entender que no puede hacer lo que quiera con Bolivia. Nos toca hacernos respetar. Marta, desde Tarija, son juicios que deben iniciar lo antes posible. Desde La Paz, para tantos años me parece muy poco el monto que debe Chile a Bolivia. Le pregunto para cerrar la entrevista a Ingeniero Fernando Claros. ¿Cuántos años como ingeniero hidrólogo usted? Yo tengo unos treinta y pico años ya trabajando. ¿Y fue intendente de Aguas en qué año? Yo fui intendente más o menos en el 2000, más o menos. ¿El 2000? Después la Intendencia se quitó porque pasó a Superintendencia de Sanamiento Básico. Una acotación, Jimena. Estos setecientos millones de metros cúbicos en los ciento ocho años se han calculado con un caudal promedio, no con los máximos caudales que hoy día se tienen. Hoy día se tienen cerca de los trescientos litros segundo y se empezó con setenta y seis en 1908. Yo he calculado con doscientos litros segundo. Un caudal promedio. Y no ha calculado los intereses, ¿no?, por el tiempo que usó y por el tiempo que ha transcurrido. Nada de eso se ha calculado todavía. Muy bien. Le agradezco. Ministro, también muy buenas noches. Gracias por estar en No Mentiras. Gracias, Jimena. Buenas noches.